Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11, 11 minutos del día miércoles 2 de marzo de 2022 están con nosotros las representantes de Colfuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Baloto subió 3 mil millones en un solo sorteo y esta subida te puede llevar al lugar más alto del mundo. Juégalo y podrás ser el segundo multiafortunado del año con los 25 mil millones que te entrega Baloto y los 4 mil millones que te da revancha. Comenzamos con el sorteo de balota donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras 5 balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 3737, segunda balota la número 2020, tercera balota la número 1515, cuarta balota la número 2626, quinta balota la número 4040 y aquí tenemos la super balota que nos entrega este espectacular acumulado y es la número 1313. Mucha atención para el sorteo de revancha, las primeras 5 balotas son balota número 1919303, 909404, 2626 y aquí la super balota que entrega este gran acumulado, la número 1515. Felicidades a todos nuestros ganadores, juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos, Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.